queremos brindar homenaje a esas mujeres que nos escuchan y también darle la bienvenida a esas suscriptoras y suscriptores a este maravilloso canal el día de hoy 8 de marzo del 2023 queremos comenzar con este homenaje para usted mujer que me escucha el valor de la mujer no es un valor basado en sus posesiones sino uno que surge de su interior de un corazón lleno del amor de dios que busca bendecir a los demás a través de su comportamiento y con sus palabras como mujeres cristianas la biblia debe de ser nuestra guía en todo momento pues estudiar la palabra de dios nos ayuda a entender mejor el corazón del padre y su amor por cada una de las mujeres permitamos que la escritura nos dirija siempre aún en medio de toda circunstancia administremos con sabiduría todo lo que tenemos invirtamos nuestro tiempo y sus recursos para obtener mayor beneficio quiero bendecir a todas las mujeres que nos están escuchando yo bendigo la vida de mi esposa irma consuelo méndez pérez la vida de mi hija nevi yasmín valdés méndez la vida de mi mamá mi pastora mauda élita olivares carrillo la vida de mi suegra maría luisa pérez la vida de mis cuñadas también la vida de las hermanas de la iglesia tu vida mujer que me escuchas con estos tesoros preciosos que te voy a compartir y también con un poema que el señor me ha permitido escribir engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a jehová esa será alabada proverbios 31 30 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido efesios 5 33 tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa salmo 128 3 estoy profetizando recibe esta profecía en el nombre de jesús génesis 2 22 y de la costilla que jehová dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre proverbios 19 14 la casa y la riqueza son herencia de los padres más de jehová la mujer prudente proverbios 5 18 al 20 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y por qué hijo mío andará ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña eclesiastes 9 9 goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con que te afanas debajo del sol efe 5 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama proverbios 31 28 se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba proverbios 31 10 mujer virtuosa quien la hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas proverbios 31 29 muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas proverbios 6 20 al 21 guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre átalos siempre a tu corazón enlazalos a tu cuello este poema que les voy a declamar ahora el señor me permitió escribirla hace algunos años hace tres o cuatro años y está dedicado para todas las mujeres que ahora me escuchan y que de una o de otra manera han influenciado positivamente en mi vida mujer máxima creación de dios con mucho cariño para usted la mujer en el hogar varios roles desempeña lava plancha cocina cuida a los niños y hasta raja leña es madre esposa enfermera amiga y también la dueña fiel compañera ayuda idónea a ella no la trajo la cigüeña cuando hablamos de mujer no es sinónimo de debilidad es sinónimo de fuerza de amor incondicional que barbaridad de en entrega total sacrificio y de lucha contra la adversidad la mujer lo cree todo y cuando dios la hizo pensó en la eternidad la mujer sabe estirar el gasto que le da el tacaño de clementino toda la semana le exige pollo encebollado y también porcino limpia bañate no salgas de la casa porque viene mi sobrino se le olvidó lo que prometió a ella en el altar este saturnino mis ojos y dinero sólo serán para ti mi amor y para ninguna otra si pues los primeros días de casados hasta traías pan en torta con el tiempo el fuego del amor se fue apagando por tu mecha corta el amor se debe regar día a día así como el corazón riega la horta levantada de la mesa tu plato hombre y llevaba la pila pablito y de vez en cuando sería bueno que le cocinara su plato favorito la comprensión y el perdón es necesario para poder llegar a viejito y juntos poder decir con alegría a nosotros no nos separó el diablito destruir la familia quiere el diablo y a los matrimonios separar con algunos lo está logrando fácil porque no quieren perdonar se les ha olvidado lo que dicen las sagradas escrituras a todos hay que amar y que hasta 70 veces 7 la ofensa debes dejar pasar con él envidia el diablo no tuvo cuando dios al hombre creó pero cuando a la mujer dios hizo más bella y él observó el certamen de belleza todo y su plan se le estropeó y por eso la trae contra ti mujer aunque siempre te engañó pero dios te ama mujer y te acepta con tus virtudes y cualidades tu creador te dice he depositado dentro de ti tesoros especiales mi hija eres tú pague un alto precio por ti sal ya de los sequedales por medio de ti traigo al mundo doctores y científicos y sin iguales el esposo que nunca has tenido o sólo de nombre ha sido porque todo el tiempo sus derechos te ha reclamado al oído mi amor incondicional para ti mi princesa siempre he tenido en mis pensamientos siempre estás y no te he dejado en el olvido por eso hoy por mucho más cumple tu llamado y tu propósito mujer quiero ver en ti esa determinación que hubo en la reina esther lucha por tus hijos matrimonio finanzas y no des tu brazo a torcer que en ti coloque virtudes y grandezas que no le diga ningún otro ser ya con esta me despido y quiero este poema terminar con amor saca de tu corazón el odio la amargura por tu salud y el rencor cuida lo que tienes tu familia acércate a dios doña leonor hoy te dice mi dulce princesa mi máxima creación mi dama de honor poeta y escritor melvi valdez quiero orar por usted y con usted de una vez compáñenme en esta sencilla y poderosa oración padre bueno y fiel a ti sea la gloria y la honra gracias señor porque has creado a la mujer a tu imagen y semejanza en este día especial 8 de marzo dedicado a todas las mujeres te pido que bendigas la vida de cada esposa cada madre hermana e hija cada sierva tuya que tu gracia y resplandezca sobre cada una de ellas que la presencia de tu espíritu santo sea derramada sobre sus vidas matrimonio salud familia tu palabra dice muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas enséñeles espíritu santo a ser mujeres sabias prudentes que edifiquen su casa sobre la roca y con tu sabiduría ellas puedan tomar decisiones correctas señor jesús dales la fortaleza y la valentía para poder enfrentar cualquier prueba y circunstancia en la vida te pido que las guardes a cada mujer que está al alcance de mi voz ahora de toda artimaña y acechanza del enemigo si hay enfermedad en el cuerpo señor de esa mujer que me está escuchando yo reprendo toda infección en el nombre de jesús toda la inflamación todo dolor todo cáncer ahora en el nombre de jesús se seca y con la llaga de cristo es sanada ahora ese cuerpo de esa mujer en el nombre de jesús sus emociones también sus sentimientos también su relación matrimonial esa relación contigo en el nombre de jesús y así como es bella por fuera también que lo sea por dentro con sus cualidades con sus virtudes con su carácter con su capacidad de perdonar de dar y recibir amor en el nombre de jesús amén ahora le pido que me acompañe en esta última palabra que estamos dando acerca del atrio del tabernáculo ya que la la literatura de escuela dominical todavía no ha sido entregada hasta la próxima semana vamos a estar abordando los temas que trae esta nueva literatura de escuela dominical bendiciones bendiciones mis hermanos y mis hermanas gracias por conectarse nuevamente con este programa de enseñanza bíblica dominical entramos a la unidad número 5 la última unidad de nuestro material verdades del tabernáculo y estas unidad esta unidad vamos a estarla dividiendo en tres partes así que acompáñenme vamos a poner en las manos del señor este programa señor y padre celestial muchas gracias por la vida por la salud que nos das gracias por la oportunidad señor de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra ilumina nuestra mente nuestro corazón nuestro espíritu con tu preciosa palabra señor y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar yo bendigo la vida de mi hermano de mi hermana que se ha conectado señor a este programa y siempre decimos que no es una casualidad que contigo señor hay propósitos eternos cumple tu propósito eterno en nosotros usa mis labios y mi mente y tú tienes el control total ahora en el nombre de Jesús amén verdades del tabernáculo el tabernáculo fue una de las estructuras más espléndidas que se menciona en la biblia aunque era una casa de culto portátil el material utilizado en su construcción era sumamente valioso la sola cantidad de oro que se usó para crear el tabernáculo lo convirtió en una estructura muy costosa siempre hemos enseñado o hemos aprendido que cuando se trata de oro se está hablando de realeza y lo que sucede es que Dios había dado instrucciones a Moisés para que hiciera esta construcción porque la misma presencia de Dios iba a estar ahí en medio del pueblo la presencia del rey de reyes muchos creyentes solo tienen o tenemos una comprensión básica del tabernáculo y su propósito como resultado a veces no apreciamos los detalles del tabernáculo y los sacrificios que se ofrecieron ahí en cambio enfocamos nuestra atención en estudiar otras áreas de la biblia pero si ignoramos el estudio del tabernáculo y sus sacrificios perdemos una comprensión más profunda del ministerio de nuestro señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote el tabernáculo y los sacrificios que se ofrecieron ahí apuntan a nuestro señor Jesucristo la unidad de esta semana que corresponde al 5 de febrero lección número 23 de este año 2023 contiene o estas unidades o esta unidad número 5 contiene cuatro lecciones que examinan varios aspectos del tabernáculo los materiales usados en la construcción del tabernáculo tenían un significado específico recordándonos los varios aspectos de cristo y su ministerio esta lección de esta semana se centra en el atrio vamos a ver que el atrio era el área más accesible para la gente contenía el altar de los holocaustos que era de madera pero recubierto de bronce y era el lugar designado para que la gente buscara el perdón y la limpieza de sus pecados también ahí en el atrio estaba el lavacro así se le llama eso entonces nuestro tema el día de hoy dice el atrio del tabernáculo vamos a estar viendo la parte número 1 y el miércoles primero Dios vamos a estar subiendo la parte número 2 y el viernes de esta misma semana primero Dios vamos a estar concluyendo este tema con la parte número 3 nuestra verdad central dice a través de cristo todas las personas tienen acceso a Dios para la purificación espiritual se lo vuelvo a leer con mucho gusto creo que no me escuchó que no me escuchó atentamente pongamos atención mis hermanos con nuestros cuatro oídos nuestros dos espirituales y dos físicos verdad central si entendemos la verdad central entendemos toda la lección la verdad central dice a través de cristo mire con todo respeto no dice a través de los santos no dice a través de la iglesia no dice a través de maría no dice a través de mi buen comportamiento no dice a través de ser buena persona no dice a través de cristo todas las personas tenemos acceso a nuestro padre celestial pero no le podemos llamar padre celestial si no hemos recibido a jesucristo su hijo en nuestro corazón y no lo hemos hecho todavía señor y dios en nuestras vidas entonces nosotros llamamos padre a dios porque ya hemos recibido a jesucristo como nuestro único y suficiente salvador si usted no lo ha hecho esta es una buena oportunidad para que haga señor dios y salvador a jesucristo de su vida de su alma o de repente necesita salvación su matrimonio también de repente necesita salvación su su cuerpo de repente necesita salvación sus finanzas de repente necesita salvación su futuro su destino eterno solamente lo podemos encontrar a través de cristo dice la verdad central que solamente a través de cristo todas las personas todas las personas vea dios no hace acepción de personas nosotros los seres humanos hacemos acepción de personas si miramos que la persona se bajó de un carro lujoso lo tratamos de una manera diferente a una persona que quizás anda con sus caites sus botas de hule y mal vestido pero sabe tenemos un padre allá en los cielos un dios que él si no hace acepción de personas él nos trata a todos por igual pero si usted y yo ya hemos recibido a cristo como nuestro único y suficiente salvador dios nuestro padre celestial no tiene hijos preferidos esta semana hablábamos de eso en la iglesia de cómo muchas veces si les preguntamos a los padres si tienen hijos preferidos nos van a decir que no pero si les preguntamos a los hijos o a los hermanos que si sus papás tienen algún hijo preferido o algún hermanito o hermanita preferida nos van a decir que sí pero sabe dios no es así nuestro padre celestial él no tiene preferidos él ama a todos por igual dice que a través de cristo las personas todas las personas podemos tener acceso a dios para la purificación espiritual purificación espiritual nuestra meta eso debe de ser mis hermanos iglesia purificarnos cada día cuando david pecó y fue confrontado por el profeta por la palabra de dios le contó aquella historia de aquel hombre pobre con una sola ovejita que cuando llegaron a visitarle dice que no mató no mató imagínese usted las las ovejitas que tenía él tenía bastantes ovejas este hombre rico pero fue a matarle la única ovejita al hombre pobre este rey tenía muchas mujeres pero le fue a quitar la única mujer que tenía su general gurías el eteo y fue confrontado y esta persona este rey reconoce su pecado vea la humildad y el deseo de ser mejor cada día cuando dios nos habla mis hermanos no vamos a estarnos justificando vamos a ser humildes y le vamos a decir señor gracias porque me estás hablando porque quieres ser me quieres que yo sea mejor con tu ayuda lo voy a lograr y este hombre hace una oración ahí y dice señor he pecado confieso mi pecado la palabra del señor dice que el que reconoce su pecado y lo confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia misericordia y él dice en su oración purificame señor con hisopo y seré limpio límpiame límpiame y seré limpio imagínese usted la purificación espiritual y en su oración le dice crea en mí o dios un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí vea la purificación espiritual para usted mi hermano mi hermana y para mí debe de ser lo más importante y cuántas veces a la semana al mes al año tenemos que purificarnos todos los días con la palabra de dios por medio de la sangre de cristo cubrirnos con la sangre de cristo a través del espíritu santo y su palabra meditar en él meditar en su ley de día y de noche el versículo clave tito 3 5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo vea usted aquí los elementos que dios utiliza para purificarnos espiritualmente no es porque nosotros seamos buenos pero no quiere decir que seamos malos para que dios obre en nosotros vea que todo lo que sea de nosotros mismos va a ser malo pero cuando una persona hace algo bueno es porque dios está en él nos ha salvado o no porque nosotros seamos buenos o porque hubiéramos hecho algo bueno sino por su misericordia dice por el lavamiento de la regeneración y la renovación del espíritu santo si usted antes mentía continuamente o decía malas palabras ahora que ya estamos en cristo tenemos que cambiar nuestra forma de hablar paulatinamente nuestros pensamientos van a ser purificados nuestras acciones ya no vamos a actuar con el hígado ahora vamos a actuar con el corazón perdonando a las personas que nos ofenden a la familia a la pareja a nuestras autoridades así que entremos de lleno entonces con la parte número uno lugar de acceso a dios el atrio del tabernáculo era un lugar de acceso a dios un lugar del sacrificio veamos que dice éxodo capítulo 27 versículo 1 al 19 también quiero que hagas un altar de madera de acacia hazlo de forma cuadrada de 2 metros y 25 centímetros por lado vean que esta traducción ya nos da las medidas en metros es estamos leyendo la traducción lenguaje actual la versión reina valera 1960 no habla de metros habla de otras medidas de pies acá mire ya está ya está traducido a metros un altar de madera de acacia hazlo de forma cuadrada de 2 metros y 25 centímetros por lado y de 1 metro y 25 centímetros de altura en cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza este era el altar para las ofrendas para el sacrificio era un lugar de sacrificio muchas veces se nos olvida que seguir a Cristo amerita un sacrificio Jesucristo Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos si ustedes quieren ser mis seguidores mis discípulos tomen mi cruz cada día y síganme cuál es la cruz de Cristo cuál es el sacrificio tenemos que sufrir las burlas por ser cristianos por ser evangélicos de las personas que no tienen ese temor de Dios cuando uno estudia en la universidad o en cualquier lado en el instituto y se dan cuenta que uno es cristiano por su forma de comportarse o de hablar o de ser comienzan a burlarse yo me recuerdo que tenía compañeros que se burlaban de la forma de cómo cantan los evangélicos de cómo cantamos incluso hasta se atrevían a estar ahí blasfemando contra el Espíritu Santo mire haciendo imitaciones burlescas mira qué tremendo y estas personas estos compañeros que hacían eso se sentaban hasta atrás y nunca se graduaron nunca se graduaron porque Dios no puede ser burlado mis hermanos todo lo que el hombre sembrare dice eso segará vean qué tremendo entonces aquí está hablando de un sacrificio dígame mi hermano mi hermana qué sacrificios hacemos nosotros para el Señor muchas veces cuando nos dan el privilegio tenemos el privilegio de dar la palabra estamos enfermos pero decimos tengo que ir a dar la palabra a esta palabra que Dios me ha dado en cierta ocasión su servidor me dieron la oportunidad de dar la enseñanza en una escuela dominical no se me olvida porque esa semana yo estaba en exámenes finales en la universidad y no eran exámenes escritos en la universidad de San Carlos de Guatemala ahí nos hacen o hacían o hacen pues exámenes orales y me recuerdo que esa semana estábamos en exámenes finales y eran orales gracias a Dios su servidor nunca sacó chivo y una vez única vez que saqué chivo miren el profesor cabal me cachó y fue toda la hoja que yo arranqué del cuaderno ese no era chivo ese era todo el ganado que yo llevaba ahí porque era el curso de filosofía y ese curso pues cuesta entenderle creo que ni el propio profesor le entiende pero resulta que me dijeron usted tiene el privilegio de dar la enseñanza amén nunca dije que no no sé cómo ahora los estudiantes de las universidades dicen no no puedo ir al culto no puedo ir a los ayunos a la reunión porque estoy estudiando vea que tremendo cómo le pagamos a Dios las bendiciones las bendiciones de Dios mis hermanos no son para apartarnos de él apartarnos de la oración del estudio de la palabra de Dios consensudamente ni de los cultos tampoco ni de las reuniones Dios lo que nos da es para bendición pero tenemos que tener mucha sabiduría y equilibrio entonces tenemos que hacer ese sacrificio me recuerdo que que me fui y allá estaba con fiebre y resulta que tenía dengue y no era un dengue cualquiera era un dengue hemorrágico ese ese domingo cuando regresamos a la casa y me enjuago yo la boca y vea estaba mezclada con sangre y le digo a mi esposa este es dengue hemorrágico y la gente se muere por dengue hemorrágico pero su servidor todavía está aquí porque hemos hecho un pacto con Dios y el pacto es que él me mantiene vivo y yo voy a predicar su palabra cueste lo que cueste nos agradezcan o no nos agradezcan nos den aplausos o no nos den aplausos vean los predicadores somos los más criticados no de allá afuera no nos critican los de adentro y no nos agradecen no importa hemos hecho un pacto con Dios de predicar su palabra tal como está escrita y vamos a hacer sacrificios cualquiera que estos sean hagamos un alto una pausa para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo familia economía talentos el medio ambiente nuestro planeta nuestra salud mental emocional espiritual o nuestra salud física nuestro cuerpo que es el tabernáculo de Dios con lo que comemos y bebemos si perdonamos o guardamos rencor si somos verdaderos o decimos mentiras si servimos voluntariamente con amor y excelencia en la descripción de este vídeo está nuestra tarjeta de presentación donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud la salud de su familia su economía es decir la salud financiera para usted su familia amigos compañeros vecinos y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado continuemos escuchando este maravilloso tema adelante dice el señor no temas ni desmayes porque yo estoy contigo ahí está el altar para las ofrendas quemadas el holocausto así mismo quiero que haga de bronce todos los utensilios del altar los ceniceros las palas los recipientes los tenedores y los hornillos vea esto hablando del sacrificio Jesucristo vino a ser el sacrificio perfecto porque acá los sacerdotes sacrificaban animales para el perdón de los pecados del pueblo o ofrendas también que traía el pueblo de agradecimiento a Dios por sus bendiciones yo me recuerdo que en una de todas las iglesias que hemos andado había un hermano que se convirtió a Cristo y cada vez que llegaba el aniversario de su convertimiento él hacía un culto de acción de gracias a Dios hay personas que cuando cumplen años hacen un culto de acción de gracias a Dios y otros lo que hacen es no llegar al culto mira vea que tremendo donde está el agradecimiento a Dios por habernos guardado durante todo un año más 365 días vea las personas en esta pandemia se han muerto y usted dijo todavía respiramos andamos sobre esta tierra caminando sabe para qué para que representemos a Dios dignamente para que seamos luz en medio de las tinieblas para que las personas que nos vean puedan decir verdaderamente hay Dios hay un Dios verdadero que recorre a esta persona toda su vida vea como esta persona ha cambiado es diferente ya no es el mismo mentiroso el mismo ladrón el mismo tramposo el mismo enojón el mismo de mal carácter es una persona ahora humilde es una persona llena ahora de paciencia de paz hasta su mirada su forma de ser es diferente vea que tremendo usted y yo somos luz en medio de las tinieblas si usted mi hermana tiene una pareja o mi hermano que no es cristiana que no es cristiano usted también va a ser criticado por su misma pareja por su misma familia pero vamos a seguir adelante dice el Espíritu Santo no temas no desmayes yo estoy contigo sigue peleando la buena batalla de la fe ese sacrificio que haces por mí dice el Señor en mi obra ese servicio que haces abnegadamente con amor con voluntad sacrificialmente con excelencia yo lo estoy tomando en cuenta haz una reja de bronce y pon la media altura del altar el altar representa el sacrificio que Dios hizo por nosotros pero también ese altar donde usted y yo vamos a llevar vea la carne vamos a sacrificarnos por Dios los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida vamos a sacrificarlas ahí en el altar un hermano decía que esta carne hay que ponerle clavos grandes en la cruz porque cuando nos hacen algo se quiere bajar de la cruz y le ponemos tachuelitas chiquitas clavitos se va a desclavar el viejo hombre la vieja mujer y vamos a querer actuar en la carne vamos a querer vengarnos de lo que nos hicieron pero si estamos ahí como decía el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más Cristo vive en mí vamos a dejarle a Dios la venganza porque si nosotros nos vengamos ya no va a ser mire justicia ya no va a ser va a ser venganza que tremendo y dos varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar las varas deberás recubrirlas de bronce el altar debe de hacerlo hueco y de madera exactamente igual al que te mostraré en la montaña el patio del santuario que es el atrio alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercado de cortinas aquí estamos viendo en esta imagen el tabernáculo y en la parte exterior está el atrio del tabernáculo vamos a decir así el patio la parte exterior los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo y en cada lado debe de haber 20 postes cada uno con su base los costados este y oeste deben medir 22 metros y medio de ancho en el lado oeste que es la parte posterior del santuario debe haber 10 postes y otros 6 en el lado este 3 a cada lado de la entrada cada poste debe de tener una base todo el patio debe quedar cercado por cortinas de lino fino de 2 metros y 25 centímetros de alto por el frente pondrás 7 metros de cortinas en cada lado de la entrada luego a la entrada le pondrás 9 metros de cortinas de lino fino y tela morada tela azul y tela roja estas cortinas deben estar bien bordadas y sostenidas por 4 postes en sus respectivas bases todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata las bases de los postes deben de ser de bronce así como las estacas que sostienen el santuario la cerca del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario que significa entonces lo que está representando aquí las partes de el atrio si hablamos del tabernáculo en sí simbolizaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo como ya dijimos pero la entrada dice que había una sola entrada que estaba frente a la mesa de los sacrificios oiga oigamos mis hermanos la entrada es el símbolo de Jesús dice Jesús en Juan 10 9 yo soy la puerta aquí en el atrio del tabernáculo había una sola puerta no había no habían puertas alternas por atrás o por los lados no solamente una y eso significa el día de hoy que para poder entrar a la presencia de Dios para poder ser salvos la puerta es Jesucristo Juan 10 9 yo soy la puerta dice Jesús el que entre por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos el altar de bronce para los sacrificios también significa el altar a Jesús el sacrificio perfecto y sin mancha Hebreos 9 13 al 14 lo explica muy bien dice de la siguiente manera en el nombre de las tres divinas personas la sangre de machos cabrillos y de toros y las cenizas de una novia rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera si esto es así cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente entonces mis hermanos mis amigos esto significa que usted y yo no vamos a ser salvos por nuestros propios méritos ni por méritos de ninguna otra persona sino solamente a través del sacrificio de Cristo aceptándolo con fe como nuestro Salvador y Señor y confesarlo con nuestra boca eso simbolizaba la única puerta de entrada de el atrio al tabernáculo pero también estaba la fuente o el abacro que significa esto los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo que eso lo vamos a estar viendo que significa el lugar santo en la otra semana primero Dios puede ser un símbolo del bautismo la necesidad de nacer del agua en Juan capítulo 3 versículo 5 dice yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús aquel gran maestro Nicodemo así que poniéndolo un poquito más pragmático el atrio tenemos el atrio el lugar santo el lugar santísimo podríamos decir que el atrio el atrio representa el cuerpo el lugar santo representa el alma y el lugar santísimo representa el espíritu como estamos nosotros mis hermanos adorando a Dios en nuestro cuerpo con nuestro cuerpo vea lo que dice que el atrio es un lugar de adoración eso lo dice deuteronomio capítulo 12 versículo 10 al 12 versión lenguaje actual en ese lugar celebrarán una fiesta y se alegrarán junto con sus familias y esclavos y con los de las tribus de Levi que vivan entre ustedes recuerden que deben compartir con ellos lo que les dé lo que yo les dé oiga Dios quiere bendecir a mucha gente a través de usted mi hermano mi hermana a través de mí vea acá Dios me está abusando para hacer de bendición a su pueblo a su iglesia compartiendo las verdades de las sagradas escrituras y nosotros y nosotros nos sentimos alegres contentos y realizados nadie nos paga por estar haciendo estas grabaciones sabe humanamente pero recibimos de Dios la recompensa es más ya la hemos recibido y por el agradecimiento estamos ahora sirviéndole mire de esta manera pues ellos no recibirán ninguna porción de tierra en propiedad cuando ustedes vivan en su territorio no podrán seguir haciendo lo que les venga en gana como hasta ahora porque donde hay donde hoy se encuentran no es el lugar tranquilo que Dios les va a dar para llegar allá tendrán que cruzar el río Jordán tan pronto como se establezcan y hayan derrotado a todos sus enemigos vivirán en paz y tranquilidad si usted no sabía hebreo hebreo significa el que cruza el río vea tenemos que cruzar nosotros el río quizás de la desesperación tenemos que cruzar el río quizás de la impaciencia tenemos que cruzar el río quizás de la crítica de la murmuración de la queja de la falta de perdón del otro lado vea dice la palabra de Dios vamos a vivir en paz y tranquilidad no es necesario derrotar estos enemigos que se atraviesan ahí en nuestro camino quizás la vanagloria de la vida los deseos de enriquecernos estos son enemigos mis hermanos espirituales que nos quieren apartar del buen camino para que usted y yo no vivamos en paz y tranquilidad pero cuando ponemos a Dios en primer lugar vea que el estrés se va a ir de nuestras vidas y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a nuestro corazón a nuestra vida nuestra alma nuestra familia a nuestro matrimonio Dios requirió que la adoración se llevara a cabo solo en el tabernáculo eso dice la palabra de Dios que acabamos de leer pero dice algo importante dice que nos vamos a reunir mire se reunían estas familias para regocijarse para alegrarse era fiesta lo que hacían cuando usted y yo vamos al culto al templo ahora el tabernáculo podemos decir que es el templo pero si vamos un poquito más allá donde Dios mora es en nuestro corazón entonces el tabernáculo ahora mis hermanos es nuestro corazón dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo como estamos adorando a Dios entonces con nuestro cuerpo con nuestra forma de vestirnos con nuestra forma de hablar vea que usted y yo ya no tenemos que estarnos mutilando el cuerpo con esos tatuajes yo no sé como las hermanas se sienten haciéndose oídos en las orejas para ponerse aretes eso mire mire mis hermanos no es agradable delante de los ojos de Dios estarse pintando los labios estarse quitando las cejas estarse cortando el cabello yo no sé si usted va a decir este mi hermano saber de dónde salió de qué caverna salió pero vea lo que dice la palabra de Dios que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad eso dice la palabra verdad que eso dice la palabra por supuesto ahorita vamos a ver pero estamos viendo que el tabernáculo ahora el tabernáculo de la presencia de Dios donde Dios habita es nuestro cuerpo nuestro cuerpo mis hermanos debe de debemos de sujetarlo en obediencia a la palabra de Dios debemos de realizar ayunos yo no he encontrado otra manera otra forma mire de sujetar esta carne sino solamente a través de él ayuno de la oración de la lectura del estudio concienzudo de la palabra de Dios entonces la adoración Dios está esperando que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad pero ahí dice que cuando vayamos nosotros a la adoración al templo como hacían mire los israelitas presentaban ofrendas sacrificios diezmos y regalos vean no solamente levantar las manos adorar cantar un canto solemne en nuestro estilo de vida el que Dios está viendo en la adoración que usted le damos a Dios las 24 horas del día no solamente ahí la las dos horas de culto en el templo no cuando usted y yo estamos viendo en el celular dependiendo lo que estamos viendo estamos adorando a Dios o lo estamos profanando lo que estamos viendo en el teléfono en el televisor lo que estamos hablando lo que estamos cantando adora a Dios o no vea lo que dice cuando usted y yo traemos también nuestros diezmos y ofrendas estamos adorando a Dios a mí me da pena ver que en las en las ofrendas vienen monedas negras que ni siquiera se ven los números billetes todos arrugados vea la la adoración que le estamos dando a nuestro Dios mis hermanos a mí me da tristeza sabe cuando usted vaya a dar su diezmo o la ofrenda o la primicia escoja escojamos el billete más nuevo la moneda más nueva el animalito mejor si el que nació de primero está chueco vea escojamos el animalito mejor traigámosle a Dios lo mejor mis hermanos sabe que él dio lo mejor para nosotros dio a su hijo unigénito como usted y yo no le vamos a ofrecer a Dios lo mejor lo excelente de nuestras vidas de nuestras ofrendas de lo que Dios nos da veamos lo que dice acá entonces esa adoración que Dios anda buscando y aquí lo vamos a dejar y vamos a seguir el miércoles primero Dios con el punto número dos un lugar para el perdón ahora estábamos terminando con el lugar de acceso a Dios es un lugar de sacrificio pero también es un lugar de adoración esta mujer se pone a platicar con Jesús San Juan 4 19 al oír esto la mujer le dijo la mujer samaritana señor me parece que usted es un profeta desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro que cerro era un cerro que se llamaba Gerizim está cerca de la ciudad de Siquén pero ustedes los hijos los judíos dicen que se debe de adorar a Dios en Jerusalén Jesús le contestó créeme mujer pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén ahí mi hermano mi hermana en la cocina donde usted está haciendo los sagrados alimentos puede adorar a Dios mi hermano en su trabajo en su vehículo podemos adorar a Dios ahí en la empresa en el negocio en el consultorio podemos adorar a Dios dice que tenemos que orar sin cesar igual puede ser esto mire adorar a Dios sin cesar ustedes los samaritanos no saben a quien adoran antes de adorar mis hermanos mire tenemos que conocer primero a quien estamos adorando y para conocerlo tenemos que leer estudiar concienzudamente la palabra de Dios porque eso dice escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mi pero nosotros los judíos le dice Jesús si sabemos a quien adoramos porque el salvador saldrá de los judíos y acá acá está mire Dios es espíritu y los que lo adoran para que lo adoren como se debe deben o debemos de ser guiados por el espíritu eso significa ser adoradores en espíritu y en verdad debemos de ser guiados por el espíritu y para ser guiados por el espíritu le tenemos que decir Señor hazme sensible a tu voz espíritu santo hazme sensible a tu voz para que yo pueda escucharte en medio de tantas voces y que pueda obedecerte y adorar a Dios así como él lo demanda se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe como guiados por el espíritu santo y sabe el espíritu santo inspiró las sagradas escrituras por eso la otra versión dice en espíritu y en verdad debemos de adorar a Dios como dice la palabra de Dios como a Dios le agrada mis hermanos con amor con voluntad con obediencia no es posible que usted y yo mire nos atrevamos a adorar a Dios y estamos desobedeciendo su palabra esto mismo pasa como aquellos hijos que llegan el 10 de mayo con aquel gran regalo para su mamá pero durante los 364 días del año son rebeldes son ingratos son impíos son crueles le dan dolores de cabeza disgustos a sus padres no podemos nosotros pretender adorar a Dios en espíritu y en verdad si no estamos obedeciendo su palabra y él nos ha hablado y nos ha dicho tienes que perdonar si traes tu ofrenda y si te acuerdas que ahí tu hermano tiene algo contra ti ve no presentes la adoración no presentes la ofrenda ve y ponte de acuerdo con tu hermano haz las pases con tu hermano dice el Señor perdona y entonces regresa y yo recibiré tu ofrenda vamos a dejarlo hasta acá mis hermanos si usted todavía no tiene ese valor de llamarle padre a Dios como nosotros es porque le hace falta aceptar a Jesucristo su hijo amado que vino a morir a sacrificarse por nosotros lo dejó todo dejó su gloria dejó ese lugar prominente al lado de su padre imagínese usted para venir a tomar forma de siervo hombre un niño indefenso creció predicó pero también ofreció su vida en rescate por usted y por mí solo hay que aceptarlo por fe ese sacrificio nada más repita después de mí esta oración Señor Padre celestial ahora reconozco que soy pecador te pido que me perdones acepto a tu hijo Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario por mí tomó mi lugar ahora yo lo reconozco como mi Señor como mi Salvador lo confieso con mi boca como mi Señor y lo acepto en mi corazón como mi Salvador perdóname me arrepiento de todos mis pecados de haber vivido lejos de ti escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás el día que yo cierre mis ojos aquí los quiero ir a abrir allá a tu misma presencia hazme valiente hazme un hijo tuyo una hija tuya Señor que pueda alumbrar en medio de las tinieblas con tu luz Señor admirable del evangelio de la paz del perdón del amor de la reconciliación en el nombre de Jesús amén si usted hizo esta oración por primera vez o sea reconciliado con Dios lo felicitamos bienvenido y bienvenida a la familia de la fe asista a una iglesia donde prediquen la sana doctrina si no tiene una biblia compre una comience a leerla ahí en los evangelios según San Mateo según San Marco según San Lucas según San Juan y el libro de los hechos y el libro y la carta a los romanos también Dios les bendiga bendiciones mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al patrocinio de consultorio del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nos especializamos en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema gastrointestinal tales como gastritis colitis estreñimiento diarrea púlseras helicobacter pylori dolor en la boca del estómago esteatosis hepática cálculos biliares y renales falta de apetito disbiosis intestinal etcétera estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal barrio la paz san benito petén guatemala consultas de lunes a viernes de ocho a once y media de la mañana citas al whatsapp más 502 51 17 83 34 recuerde lo que dicen las sagradas escrituras amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma tercera carta del apóstol san juan versículo 2 si usted cree esta palabra le damos la bienvenida al grupo de los que vivimos con la sabiduría del cielo para vivir más sanos más bendecidos y prosperados material de así como también espiritualmente gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero dios y recuerde dios desea que vivamos sanos y prosperados lo puedes creer